¡Suscríbete al canal! Y queríamos mostrarles la final del concurso de cosplay que tuvimos más temprano en el día de hoy. Y para ello quiero llamar a Sir Dal para que me dé una mano. Por favor, un fuerte aplauso para él. ¡Buenos días de nuevo a todos los chiles! Por supuesto, Glory. Vamos a empezar con el primer participante. Tenemos a... ¡Fill Sticks! Ahora damos paso a nuestro próximo participante. ¡Trash! Próximo participante es... ¡Jacks! ¡Y ahora el próximo participante! ¡Timo! ¡Y por último, pero no con esos menos, es... ¡Braven! ¡Por supuesto, como hemos mencionado, nos hemos tomado nuestro tiempo para dar realmente un benedicto que valga la pena! ¡Papá! 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 de este traje, además de que por supuesto él interpreta muy muy bien al personaje, cosa que es muy importante también al momento de hacer cosplay. Y ahora nos toca el momento de decir cuál fue el segundo lugar de hoy. El segundo lugar de este concurso de cosplay es para... ¡Ash! Una de las cosas más interesantes de este traje, que por supuesto es un tenderberg, digamos, ha cambiado el género del nacionaje, pues todos sabemos que Ash en realidad es una mujer. Él se ha tomado el trabajo de desarrollar, digamos, un diseño que se adapte perfectamente a este personaje. Una de las cosas a destacar de este cosotería es la moraligiedad y la perfección al momento de elegir los materiales para realizar absolutamente todo el traje. Pero ahora yo tengo la gran pregunta que muchos estarán haciendo en este momento. ¿Quién es el primer lugar? El primer lugar de este concurso de cosplay, debo decir que ha sido muy difícil de elegir. Han estado todos en un excelentísimo nivel. Siempre es cada vez más difícil para nosotros los jurados ser justos con esto. Así que creo que el primer puesto se merece un aplauso gigante de todo el público. Pues el primer puesto de este concurso de cosplay en la final del desafío internacional aquí en Chile es para... ¡Trash! Una de las cosas a destacar de los cosplayers es el excelentísimo manejo de materiales que tienen. Pues su arma ha sido hecha de resina, es transparente y dentro ha colocado luz. Lo mismo con la pequeña linterna que tiene. Hizo la textura casi parecida a la piedra. Y nuevamente con esa cabeza que en realidad todos sabemos que flota. Hizo esa textura, digamos, verde. Una especie de almas que le salen con luces por supuesto para dar esa sensación de que estamos viendo al trash real. Luego hay detalles que por supuesto con la cámara no se llegan a apreciar. Pero las máscaras que tienen, las calaveras que tienen en todo su traje han sido moldeadas una por una por ellas. Han sido pintadas con excelentísimo detalle. Los cuernos que tienen esas mismas máscaras son hechas de tela. Es un textil forrado, digamos, perdón. Una espuma forrada de un textil pintado para que parezca hueso. Así que sin lugar a dudas quiero pedir otro fuerte aplauso. No solo para los tres ganadores, sino para todos los que han participado hoy. Siempre es hermoso para uno de los que han producido de manera personal. Ver los trabajos de otro. Porque siempre se aprende algo nuevo. Y el nivel en cuanto a coste de Diego Pérez ha estado ofreciendo de manera... Pero no puedo dar porcentajes porque hay cada vez más y es hermoso verlos. Así que si alguna vez quieren hacer cosplay, por favor, háganlo. No se lo pierdan.